qué tal cinefilos y conexionistas estrenamos sección estrenamos sección las compras del mes empezamos con febrero porque es la primera la primera la primera vez que hacemos está este vídeo así que sección nueva son las compras de mes en blu-ray steelbook o 4k así que empezamos para que no sea mucho rollo con la primera que va a levantar ampollas esta edición de resen de es ventura 1 y 2 que la verdad es que está muy bien a mí me ha gustado más en un steelbook hubiera sido muy chulo pero la verdad es que está muy guapo vale como veis traerá 1 1 2 y postales como siempre resen nos traen postales otro que vino también al principio de mes es este de disney con este cartoncito que ahora lo quito y la verdad es que es una pasada este pedazo de steelbook que mira que estuve dudando si lo compraba o no pero es que está muy chulo he estado muy chulo con el disco ya con el disco se ha enfriado y para que veáis la foto de familia la familia madrigal pues aquí tenéis y no se habla de bruno no pasa como con el de lucas son steelbooks que son frescos son chulos y se compran solos otro steelbook que tampoco a la gente no me ha gustado mucho es este sin tiempo para morir la última de daniel crey que como la propia película ha dividido entre la gente que así que le ha gustado la gente que no a mí sí que me ha gustado la verdad que me ha gustado mucho otro steelbook que me ha encantado de hecho me la iba a comprar en plan sencilla pero en el steelbook me parece brutal vale no voy a sacar los discos porque ya veis que están también se agregue fiados aquí se ve garactus vale y la parte de delante es mega chula luego otro steelbook que es mucho mejor que la película este de venom este de venom la verdad es que este lo voy a enfocar porque es que la verdad es que este me ha flipado me ha flipado unos niveles brutales es que incluso por dentro mirar los discos y este sí que voy a quitar los discos para que veáis el el enfrentamiento entre los dos que está muy guapo ahí veis bien y el último es este de kingsman que a mí la película la verdad es que me ha parecido algo diferente y me ha gustado mucho y el steelbook también es algo diferente totalmente diferente a lo que han sido los demás de la saga es por aquí y bueno por dentro no tiene más es esto de aquí pero bueno es es acorde con la película y la verdad es que me ha gustado mucho bueno y nada cine finos hasta aquí este primer vídeo de la sección y seguir afilando las garras y compritas